hola cómo están todos espero que muy bien ya aquí estoy otra vez ahora lo que voy a hacer es una piñata de número 7 vamos a empezar en un pedazo de cartón a marcar un número 7 del ancho del gruesor que ustedes gusten pero de todas maneras yo aquí voy a dejar las medidas que yo usé como ven yo aquí ya termine de marcar este número 7 así es como me quedo ahora vamos a cortarlo no 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 para mis piñatas, yo siempre ocupo cartón y algunas veces yo uso globos, pero más que quedó el número 7, pero vamos a ocupar dos piezas de esta, así que les voy a dar las medidas y luego voy a cortar otro número 7 igual a este, esta es la medida que yo usé para el ancho, miren es de 19 centímetros de ancho, eso tiene de ancho por todo, por todo, ahora voy a medir el largo y ya de una vez les doy la medida de el largo que tiene esta piñata, mira es de 76 centímetros, así nos va a quedar, de 19 de ancho y 76 de largo, ahora sí, agarramos otro pedazo de cartón y marcamos otro igual, exactamente igual a este así de fácil, si yo puedo ustedes también pueden ahora sí, verificamos que nos quede exactamente igual y cortamos que nos quedeWHAM por que nosotros ponemos la操作ando cadáver a nuestro y así de fácil ya nos queda poquito para cortar después que cortamos esta pieza vamos a empezar a pegarlas para eso yo voy a ocupar una pieza más de 19 centímetros de ancho aquí tenemos ya estas dos piezas ahora aquí voy a empezar a pegar esta pieza tiene 19 centímetros también la quise dejar del mismo ancho esta pieza se pega por todo alrededor del número 7 es la que le da el gruesor y como pueden ver como yo no tenía una pieza así de larga bien larga entonces fui arreglándome las con pedazos pero que tuvieran el mismo ancho 19 centímetros de ancho así es que así vamos a continuar hasta que terminemos por todo alrededor del número 7 miren así es como la tenemos ahorita ahora vamos a pegar para cerrar el otro número 7 que ya teníamos cortado así es como nos está quedando esta aquí ya es como la parte final que estamos terminando de pegar el número 7 así es como nos está quedando y vamos a continuar después con el siguiente paso que va a ser vamos a amarrar la cuerda la cuerda para que la amarramos pues para poder colgarnos la piñata miren así es como nos quedó y ahora sí nos vamos al siguiente paso aquí tengo mi cuerda es la que voy a pegar bien así es como yo ya la tengo pegada y voy a empezar a pegar papel periódico con un grudo esta piñata es de cartón pero de todas maneras yo le voy a pegar tres capas miren así es como la tengo ya aquí hice ya el agujero ya tiene las tres capas de papel periódico y aquí les muestro el avance que lleva ya yo ya empecé a pegar el papel de color esta técnica de papel se llama la técnica de papel volteado ahora antes de continuar pegando el papel de color voy a poner parte de la decoración como es con el tema de unicornio voy a pegar un cuerno y dos orejitas yo ya tengo aquí listo mi cuerno y ya lo estoy pegando igual con las orejitas ya las tengo listas ya tengo todo listo para que se haga más corto el vídeo porque si lo pongo todo aquí en la cámara en el vídeo me sale muy largo así que trato de tener ya todo listo a la hora de que lo estoy pegando como pueden ver ya están quedando ya una vez pegadas o continúo pegando el papel de color aquí voy a continuar pegando el papel de color espero que este pequeño vídeo sea de su agrado espero ese apoyo espero ese dedito arriba si le gustó y pues si no le gustó también se vale dar dedito abajo no hay problema todo cuenta todo vale gracias y si tienen alguna duda por favor no duden en comentar aquí en la parte de abajo yo trataré de contestar todos y si gustan escribir algo yo trataré de contestar pues aprovecho para darles gracias por ese apoyo de toda esa gente que se suscribe a este pequeño canal muchísimas gracias la verdad estoy sumamente agradecida de ver que cada día se suscriben más personas muchísimas gracias aquí continuamos pegando el papel de color y como pueden ver ya casi es la parte final ya casi digo porque todavía falta un poquito porque ya pusimos los cuerni ya puse el cuernito y ya puse las orejitas pero recuerden que faltan el unicornio lleva unas florecitas falta también las florecitas bien aquí voy a pegar la última pieza de papel mire esta flor la hice yo esta otra la compre ya hecha en la tienda del dólar y pues estos ojitos también los hice yo y los vamos a pegar ya esta es casi ya la parte final ya casi la tenemos terminada y los invito para que para que la hagan ustedes en sus casitas queda muy bonita esta técnica de papel cortado si me gustó nada más que lleva un poquito de más tiempo pero queda muy bonito ah después le voy a subir el videito de cómo hice el corte de este papel y también de cómo hice las flores y el cuernito también lo dejé grabado pero ya no pude incluirlo aquí porque queda muy largo el video ya no pude